Canorro Boloarte hizo uso de su derecho para expresarse en esta audiencia de apelación contra la orden de detención preliminar de 10 días y otros investigados por el delito de organización criminal. No represento ninguna organización criminal. El tiempo y el proceso se encargarán de poner las cosas en su lugar. Yo solo tengo un solo domicilio y una sola propiedad. El que está ubicado en el pasaje, Daniela Lomía Robles, 127-202-Samboros. Han allanado la casa de mis papás en Apurima, que no voy hace muchos años a esa casa. No es mi domicilio, es una herencia de 12 hermanos. No concurro a ese domicilio hace años. Tengo actividad económica como profesional, porque renuncié a mis trabajos en la gestión pública. Desde cuando ganó Pedro Castillo la presidencia de la República, renuncié a trabajar o a seguir trabajando en el Ministerio de Educación, para no tener problemas. Fui a trabajar después a la Municipalidad de Polo Libre. Y cuando mi hermana asume la presidencia de la República el 7 de diciembre, renuncio a la Municipalidad de Polo Libre, para no tener problemas. Esa es mi conducta en la gestión pública. Nunca he recibido un sol de nadie. Siempre he vivido de mi trabajo. Mi actividad económica está aprobada con mis recibos de honorarios profesionales y con los impuestos pagados a la SUNAT puntualmente, que mi abogado adjuntó en el expediente. Tengo arraigo familiar, tengo domicilio conocido, tengo actividad laboral conocida y además vivo con mi hija de 23 años, o 24 años, perdón, que está estudiando en la universidad. Y yo soy el único que sustento la economía.